Así que vamos a ir al cerrito de la bandera Ahí va Ricky 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 Carlita Hola Los Minions Mira Eran Carlita Ay Tengo algo Ojo Tengo algo Mira Río Cinta Olho Cinta Tengo algo Sin Cinta Tienen Como que son todos de la misma mamá Es que tú vendes experiencias ¿Recomendarías? Recomiendo ¿Recomiendo la excursión Ricky? Recomiendo Recomiendo Y bueno amigos activa la campanita acá abajo y sígueme, suscríbete ¡Hola amiguitos! No, que no te deis miedo Primero pon tiezo los brazos y te lanzas ahí Tieso así que hay atención y soltáis ¡Esa! ¡No! Con ustedes la pequeña mujer Vuelta 38 La pequeña mujer voladora 46 ¡Vuelta! 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 ¡Dale más velocidad! ¡Vuelta! ¡Cuarta! Bien, firme, firme, firme La media locura esta buena La media locura La de experiencia La de experiencia, oye vale la transferencia La acepta transferencia Oye, recibele el vale Un guante Oye, te pagó a ti Pero tiene que moerse el otro guante Haga la pega bien, por si no nos van a comprar No quería ver el puesto del agua Ya, gracias No, no, tiene que ser Oye, tiene que estar los brazos estirados Te firmó Te firmó el seguro De accidente que no tenemos No tenemos seguro de accidente en esta compañía Firme los brazos Firme los brazos Estirarlo a hacer presión Si salgo volando bajo de una Firme los brazos No, te tiraste No, te tienes que dejar colgarte nomás Dale, dale bicho Te poniste tenso Dale, dale bicho Oye, ¿cómo está el tiempo arriba? Cuéntame cómo está el tiempo arriba Cuidado, hombre Amigo ¿Cómo va a ser la luna? Tiene que pasar por la caja Ahí le dan un vale Me deposita, me deposita Te ponía ahí Y soltá y no vas Pero los brazos tienen que estar extendidos Tenés que tener el pedazo La escapula Me coge la rabia Ah, buena Oye, también vendemos agua 500 pesos Ahí la niña rubia La niña rubia Vende el agua Ah, qué volada Qué hemos tenido Esto es un desafío Ah, el hombre rayo Debería ser de marreazo Me quedo con la casa Encoge, encoge ¡Esa! ¡Fuera, tío! ¡Encoja, encoja, encoja! ¡Esa! El tío está reto ¡Bien! 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 ¿Está bien con el plátano? ¿Y yo qué te quiso? Eso, muy bien Enganchando, muy bien La técnica del profe Sí, pues Muy bien Póngale canto, póngale canto Y ahora si queriste Te puedo ir por allá Pero igual está resbaloso Seguridad, confianza Ahí, confianza, chicos ¡Muy bien! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! Baja tu centro de gravedad ¡Baja tu centro de gravedad! ¡Eso! ¡Muy bien! Ahí cae Carlita Para arriba Para arriba ¿Ahí? No, para arriba ahora Para allá ¡Oh! ¡Qué grasa! ¡Qué grasa! ¡Qué grasa! ¡Qué grasa! ¡Qué grasa! ¡Qué grasa! ¡No me sirven estas zapatillas, compadre! ¡Ah! Busque su pista Busque su pista Busque su pista Más rápido tú niña, por favor Tú también, chicos Memoria, uno tiene que tener la memoria O está el cerro Orientación Para acá Soy seca, weón Ya aprendí ¿Va? Podrías, vos Están peligrosas esas piedras Control del cuerpo Control Busque la ruta Busque la No Falta Niña rubia No con tanta velocidad, por favor Me queremos accidente Vamos, último metro, perrito Tú puedes Inhala, exhala Bien We are the champion My friend We will keep on fighting Buena, compadre Me hiciste toda la prueba Seco flakes I I I hear you I Monica I I I I I